Oye, David, ¿quieres hierba? Nadie debe evitar que me fume la hierba, la fumo donde sea, cuando sea, todo el día, y a diario Galletas, sí, toda la hierba Me dijo más, no fumes más, que si la fumo me voy a acabar Fumo de más, si me un carnal, aunque me duela no voy a cambiar Pipa de paz, para volar, porque el vato se la pasa ya No sé qué pasa, pero me la paso fumando simón y conmigo ganar Nuevo me trepo en la nave, un hijo de mi puta madre Muchos perros ya se la saben, que diario grabamos bien graves Ando suave, suave son, traigo mi rifle en la revolución A puro químico huele mi cantón, a poca sativa pa' la inspiración Volando bien alto, no vamos a ver Al chile mi perro, tirando la rima loca, bien se calla hasta mi boca Un dedo pa' los matafocas, to' el puto que se equivoque Y aquí le traigo una bazooka, fumamos hierba apestosa De cristal enamorado a una diosa Perdón mamá, pero así están las cosas Pura pinche vida loca y famosa Ya estamos perdidos en el vicio Hasta echaron agua bendita en mi cuarto Porque el vato pensaban que ya estaba bien maldito Perdido en drogas, pastas y pisto Para curar cicatrices que dicen que fueron felices No es cierto, todo ha sido en mi Me dijo más, no fumes más Que si le fumo me voy a acabar Fumo de más, simón carnal Aunque me duela no voy a cambiar Pipa de paz, para volar Porque el vato se la pasa, ya No sé qué pasa pero me la paso fumando Simón mi jomito carnal Yo, puro maldito jomito Metido en delito De este piel morrito Este se llamaquito Con la mente sucia Que siempre se droga Corriendo de flotas y cuicos Feliz y te necesito Pa' sentir bonito La neta lo admito Me quedé loquito La gota derrito Fumo y me desquito Y me la paso yo que lo quito Tirando shit Mira donde estoy Tristemente me la paso Simón Baby del sit La conexión Salido desde mi puto callejón Fumo la weed No digo que no Si soy un adicto no miento Perdón Me la paso con mis compas Fumando la mota Despegando mi puto avión Fumo derretando la gota El humo que flota no es mota Yo soy bien locota Y se nota Si voy al punto seguro Que le corro a los leyes y chotas No No quiero entender la pinche razón Me dicen que le baje pero no Me miran mal y ya ni eso importó Quiero bajar pero ya no se yo No mire mal Si me ve mal Ya desconozco mi estado mental Mi mente está en estado astral Quiere volar, fumar y paniquear Vivo con alas sin tomar Red Bull La pipa llena y ceniza y a cool Si lo ve tranquilo cuque a tu hitbull Soy un toro te como el de los Bulls No es nada fuera de inhalar Me dijo más No fumes más Que si le fumo me voy a acabar Fumo de más Simón carnal Aunque me duela no voy a cambiar Pipa de paz Para volar Porque el vato se la pasa ya No se que pasa pero me la paso Fumando Simón mi homito carnal No se que se fue Más No se que se la pasa ya